Buenas tardes a todas y a todos que nos habéis acompañado en este webinar sobre propuestas para la mejora de la seguridad hidrológica en España. Yo soy Charles Castro, el director de evaluación y medición de impacto en ECODES y para mí es un auténtico placer y un lujo introducir este evento y el elenco extraordinario de ponentes ya que se aborda un tema y unos enfoques de análisis y trabajo extremadamente necesarios y oportunos dado la situación actual del recurso VIVIR con España. No hay más que encender la tele o la radio y ver y escuchar noticias sobre la situación crítica del agua en varios puntos del país. La conclusión de todo esto es más que evidente, el agua es un recurso cada vez más escaso y que se verá más amenazado por el avance del cambio climático, así como otras tendencias económicas que afectan el uso del agua por parte de las empresas. Entonces la situación desde luego requiere de nuevos enfoques, así como nuevas herramientas para asegurar una cada vez más racional y eficiente gestión del agua en España. Entonces aquí en esta jornada vamos a presentar dos estudios que se enmarcan dentro de un proyecto de investigación más amplio que ha sido financiado por el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y que abordan el reto del agua desde dos perspectivas muy diferentes, pero ambas con la intención de no solo analizar el contexto y la situación actual del tema del agua en España, pero también ofrecer herramientas para mejorar la gestión en nuestro país. Entonces ambos, aunque son proyectos de investigación, tienen un enfoque muy propositivo, como veremos. El primer estudio, hecho en colaboración con CENAI, el Cluster Bell para el Uso Eficiente del Agua y la Universidad, enfoca el reto del agua desde la perspectiva de la empresa privada, mediante el desarrollo de una metodología para la aplicación de un modelo de compensación de la huella hídrica en proyectos. El segundo estudio, aborda el reto del agua desde una perspectiva diferente, está enfocada más bien desde la perspectiva de los entes públicos competentes y pretende ofrecer un modelo alternativo de determinación de asignaciones de agua y o tarifas en periodos de estrés hídrico. Es un modelo basado en el análisis del impacto social y socioeconómico de las empresas, que luego creemos que va a permitir la ponderación de concesiones, de captación de agua y tarifas en periodos de estrés hídrico en base a este análisis de impacto. Entonces, estamos muy contentos con los resultados de ambos estudios y sin más, es un placer introducir los ponentes de la primera mesa de ponencia que van a introducir la investigación, la aplicación, un modelo de acción colectiva para la compensación de la huella hídrica en proyectos de conservación y mejora del dominio público hidráulico. En esta, presentarán los resultados de este estudio. Luis Carmonel, consultor en transformación del triple impacto del proyecto Agua Seguro. Ricardo Bernía Tejedor, Project Manager del Cluster para la Luz Suficiente del Agua CININE. Y Francisco Jesús Salafranca Lázaro, profesor titular del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Zaragoza. Una mesa de lujo y sin más, os paso la palabra para presentar los resultados del estudio. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Soy Ricardo Bernía y vamos a pasar a presentar los resultados que hemos obtenido en este informe de la investigación de la posible aplicación de un modelo de acción colectiva en compensación de huella hídrica. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues como ya sabemos todos, cada vez el riesgo hídrico se está haciendo más evidente. Como nos han introducido al principio, pues lo vemos en las noticias, los periódicos lo vemos en todos sitios. Y es que, por ejemplo, según el pronóstico del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las olas de calor y sequías que estamos experimentando cada vez van a ser más frecuentes. Y con la herramienta Aqueduct del World Research Institute, si la situación sigue como hasta ahora, toda la zona del Mediterráneo va a estar para 2030 en una situación extremadamente alta de estrés hídrico. Y no solamente se está viendo esto en la zona mediterránea, sino que, por ejemplo, en 2023, la zona norte de Europa, que normalmente no han tenido problemas de este tipo, a principios de junio de 2023 prácticamente todo el norte de Europa se encontraba en situación de advertencia respecto a un indicador combinado de sequía. Es decir, que están empezando a ver los problemas que pueden surgir con el estrés hídrico y el riesgo. Es por ello que, debido a este aumento del riesgo hídrico, cada más empresas deberían de implantar planes de transición ecológica. Y estos planes deberían de integrar los criterios ESG, que permiten medir el impacto de una empresa no solo económicamente, sino también teniendo en cuenta impactos sociales y medioambientales. Como serían ESG, viene de medioambiental, social y gobernanza. Aquí en España estos criterios se tenían en cuenta a través de la ley 11.2018 sobre un informe que se llama Informe de Estado de Información No Financiera. Este informe era una manera que tenían las empresas de demostrar los impactos que tienen más allá de los resultados económicos que suelen tener y reflejar su impacto y compromiso con la sostenibilidad. Esta ley se aplicaba solamente a grandes empresas de más de 500 empleados o a aquellas que fueran una plantilla media de más de 250 trabajadores y 40 millones de euros en cifra de negocio. Pero en 2022 Europa ha sacado una nueva ley, una nueva directiva, la llamada Directiva de Información Corporativa sobre Sostenibilidad. Esta nueva directiva es aún más estricta que la anterior y lo que intenta es mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información sobre la sostenibilidad de las empresas. Además, esta nueva directiva introduce algo nuevo que es el doble proceso de materialidad. Es decir, no sólo cómo afecta mi empresa al medio ambiente, sino cómo afecta el medio ambiente y los impactos que pueda haber en él a mi empresa. En principio, esta nueva directiva se aplica a las mismas empresas a las que se aplicaba la anterior, es decir, grandes empresas de más de 500 empleados. Pero cada año se va a volver más estricto e incluso pymes cotizadas para 2026 van a tener que presentar informes de este tipo de manera obligatoria. En estos informes, varios impactos se tienen que determinar y uno de ellos es la huella hídrica, la cual es un indicador ambiental, al igual que la huella de carbono, que permite cuantificar el volumen de agua dulce empleado en todo el ciclo de vida de un producto o servicio. Este concepto de huella hídrica apareció a partir del Water Footprint Network y lo definieron dividiéndolo en tres componentes. Agua verde, que sería el agua de precipitaciones almacenadas en la Tierra. El agua azul, que sería el agua procedente de recursos hídricos, como pueden ser ríos, lagos, acuíferos. Y el agua gris, que es el agua fresca necesaria para diluir el agua contaminada de un proceso. Entonces, para poder presentar estos informes, y sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, que es la huella hídrica, necesitan aplicar una metodología, que a continuación mi compañero Jesús os va a contar. Hola, buenas tardes. Bien, por parte de la universidad nos hemos encargado de la parte de la metodología, que en esencia se basa en la UNE en ISO 14.046 de abril de 2016, que a su vez, tal como muestra la diapositiva, es una transcripción literal de la ISO 14.046 del año 2014. La norma tiene diferentes apartados, en concreto el que nos interesa es el apartado número 5, de las páginas 18 a 35, donde establece que la evaluación de la huella del agua trata los impactos ambientales potenciales relacionados con el agua, asociados con un producto, un proceso u una organización. Y las evaluaciones de la huella del agua, de acuerdo con esta norma internacional, deben incluir cuatro fases, tal como se muestra en la diapositiva, que son los tres bloques azules, definición del objetivo y alcance, el análisis del inventario de la huella del agua, la interpretación de resultados, y el bloque verde, la evaluación del impacto de la huella del agua, que sí que tiene relevancia dentro de lo que es la evaluación, pero no si nos ceñimos únicamente a un estudio del inventario del agua. El primer bloque, tal como tenemos ahí, comporta tanto el objetivo que debe incluir sin ambigüedades elementos como, por ejemplo, las aplicaciones previstas, las razones para efectuar el estudio, el público objetivo, o si se trata de una evaluación única e independiente, o bien forma parte de un análisis de ciclo de vida, y el alcance, además de ser consecuente con los objetivos, debe declarar el sistema bajo estudio, los límites del sistema, unidades funcionales, coberturas geográficas y temporales del estudio, los datos y sus requisitos, suposiciones, etc. En cuanto a la compensación, es importante remarcar que los resultados de estos estudios no deben incluir compensaciones. ¿De acuerdo? Bien, en la siguiente diapositiva, por favor. Nos centramos en el segundo de los bloques, el análisis del inventario de la huella del agua. Entonces, tal como se muestra ahí, una vez pasada la definición del objetivo y el alcance, es sobre todo el tratamiento de los datos. La preparación, recopilación, validación, sobre todo datos primarios, siempre que sean posibles, es decir, medidas experimentales, y en el caso de que sean secundarios, pues por ejemplo, bibliográficos o estimaciones o cálculos, deberían estar debidamente justificados. El sistema se basa también en un análisis de sensibilidad para, es un proceso iterativo, como muestra la flecha de la izquierda, puede que haya procesos que inicialmente se hayan considerado importantes y que no lo sean, con lo cual quedan fuera, o a raíz de diferentes iteraciones, procesos que se pueden considerar importantes, se pueden incorporar al sistema. En cada flujo elemental, deberían considerarse algunos parámetros, como las cantidades de agua, los tipos de agua, por ejemplo, superficial, pluvial, de mar, salobre, parámetros de calidad del agua, tanto físicos como químicos, formas de uso, como evaporación, transpiración, si se van a liberar en cuencas, ubicación geográfica o aspectos temporales. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la asignación, consiste en, como su nombre indica, en asignar las entradas y salidas de los diferentes procesos en función de lo que está estudiando. Este, en concreto, esta diapositiva refleja sobre todo el tema de los procesos de reutilización y reciclado, sobre todo en sistemas de ciclo cerrado, que tendríamos a la derecha, o sea, después del tercer bloque, reciclado del mismo producto. Sí, iríamos a un patrón de ciclo cerrado y, si no es así, sino que el material se recicla en otros sistemas del producto, pudiendo sufrir un cambio en sus propiedades, entonces entraría dentro de la clasificación de ciclo hábil. En ambos procesos, deberían considerarse las propiedades físicas de los residuos, el posible valor económico o usos posteriores de material reciclado. La siguiente, por favor. Bien, esta diapositiva sería el bloque 3, el que quedaría excluido de los estudios, pero que sí que tiene relevancia en la evaluación. Bien, los resultados del inventario de ciclovidas se asimilan a categorías de los cuales se deducen en diferentes indicadores. Por ejemplo, a la izquierda, los bloques azules serían lo que acabo de comentar, a la derecha sería lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, el problema de escasez de agua, entradas y salidas, las contribuciones que hay a la escasez de agua y las repercusiones para la salud humana, la calidad de los ecosistemas o recursos a través de un mecanismo ambiental. Bien, y la última diapositiva que vamos a comentar de esta parte, representa el concepto de la huella del agua como una evaluación única e independiente en la parte de la izquierda o bien en la parte de la derecha como un análisis únicamente del ciclo. El procedimiento es muy similar en ambos casos. Después del análisis del inventario entramos en el segundo bloque donde se lleva a cabo la evaluación considerando algunos ejemplos como por ejemplo la escasez de agua o la eutrofización, en el caso del inventario, o en la parte de la derecha pues por ejemplo haciendo referencia al calentamiento global o a problemas respiratorios debido a sustancias orgánicas. Tras la etapa de caracterización se define el perfil de la huella del agua a través de los indicadores que he comentado como por ejemplo en el primer caso pues metros cúbicos de agua equivalente en el caso de eutrofización kilogramos de fosfatos equivalentes si consideramos el calentamiento global pues por ejemplo los kilogramos de CO2 emitidos o en el caso de problemas respiratorios pues la cantidad de partículas con un tamaño inferior o igual a 2,5 metros. Los datos se normalizan y es posible ponderarlo según el estudio de sensibilidad que habíamos comentado tras lo cual llegamos a la interpretación que aparece en el bloque inferior donde debe incluir algunos aspectos como la identificación de las cuestiones significativas, verificaciones de los análisis de integridad, sensibilidad y coherencia, aspectos geográficos y temporales, conclusiones, limitaciones, evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de la incertidumbre y el análisis de sensibilidad. Y simplemente para finalizar esta parte comentar que en cuanto a limitaciones hay evaluaciones de huella del agua de situaciones particulares que pueden no ser suficientes para una descripción completa y tanto de impactos ambientales, de productos, procesos u organizaciones y que actualmente realmente no hay un consenso sobre una metodología única. Con lo cual, paso la palabra a Luis. Bueno, a mí, de vuelta. Sí. Bueno, pues una vez que las empresas ya conocen su huella hídrica, ¿qué pueden hacer? Pues un concepto sería compensarla. Compensar esa huella hídrica mediante proyectos de compensación de huella hídrica. Porque a veces no siempre es suficiente minimizar el daño como se... Normalmente se suele reducir o reutilizar el agua, pero se puede ir un paso más allá intentando compensar esa huella. Para la realización de este informe identificamos los tipos de proyectos más comunes de este tipo y los más cóminos suelen ser proyectos que están basados en la naturaleza. Algunos ejemplos serían la agricultura regenerativa que se basa en seis principios que sería considerar las características específicas de cada región, limitar la labranza, diversificar la rotación de cultivos, cubrir el suelo permanentemente, preservar las raíces vivas e integrar las actividades ganaderas. Otro tipo de proyecto sería la reforestación que aunque normalmente lo tenemos más asociado a huella de carbono, la reforestación también es un tipo de proyecto que ayuda a compensar la huella hídrica ya que la reforestación permite aumentar la infiltración del agua, mejorar la calidad de ésta, regular el flujo y conservar la biodiversidad. Otro ejemplo sería la restauración de humedales ya que los humedales son esenciales para mantener la biodiversidad en muchos lugares y en cuanto a la calidad del agua los humedales desempeñan un papel crucial como filtros naturales mejorando la calidad del agua. Otro ejemplo sería la recarga artificial de acuíferos que sería utilizar el agua de proceso una vez que ha sido tratada y volver a recargar acuíferos de manera artificial mediante la inyección de agua. Esto permite mejorar la calidad del agua, prevenir la intrusión salina en el caso de que el acuífero esté cerca de la costa o la reducción de la subsidencia del terreno. Estos son ejemplos de proyectos basados en la naturaleza pero hay más tipos de proyectos que se denominarían proyectos de soluciones grises que serían soluciones basadas en la innovación. Algunos ejemplos de estos proyectos serían tecnología de agricultura de precisión, captura y reutilización de aguas grises, evaluación de riesgo en el abastecimiento, gestión inteligente de redes de abastecimiento o gestión inteligente de vertidos industriales. En el informe recogemos varios ejemplos de estos tipos de proyectos y además se realizaron entrevistas con algunas de las empresas que los realizan que están recogidas en el informe y a partir de toda esta investigación previa las entrevistas que realizamos y también un cuestionario que lanzó a sus socios respecto a riesgo hídrico y compensación de huella hídrica se se desarrolló el modelo de acción colectiva que a continuación va a presentar mi compañero Lluís. Hola, buenas tardes, gracias Ricardo. Pues lo que habéis visto de hecho es un proyecto en general todo ello el de cómo vamos a hacer la computación o la mitigación del riesgo hídrico es un proyecto dinámico por diversos motivos y a veces dinámico que te atropella porque lo que nos encontramos es algo que motiva a la acción colectiva debido a una urgencia que tienen las corporaciones el empuje por un lado son las corporaciones que se encuentran con la necesidad de atender a ese riesgo hídrico ahora hablaremos de ello y por otro lado pues no sé cuántos años hace ya pero tantísimos años en los que ONGs o otras no sé administración pública también evidentemente han tenido cuidado de los recursos hídricos de sus cuencas o sea por un lado tenemos una motivación de urgencia porque se está admitiendo y se está empezando a hacer la evaluación de ese riesgo hídrico donde está la huella hídrica incorporada y por otro lado pues bueno pues ese mundo de la vida normal y es que lo que pasa es que el modelo de acción colectiva no deja de ser una forma pues lógica de implementar esa reducción del riesgo y es lógica porque atiende una cosa muy importante que es la localización la localización cerca de allá donde se produce ese riesgo hídrico donde alguien nota que o atendemos a largo plazo ese recurso o tenemos el riesgo de quedarnos sin él por diferentes motivos uno por exceso de por uso de extracción o de uso de metros cúbicos contra la capacidad de captación otro pues por temas químicos o de contaminación otros a veces el riesgo no viene solo por la falta sino también por la posibilidad de exceso hay que hay que emitir el riesgo de las avenidas y por lo tanto hay que preservar también los cauces de los ríos dejarlos que tengan su espacio para poder acomodar esos picos de recepción de agua ante desafíos de agua complejos la solución la vivimos ya en cosas que se estaban haciendo a nivel local y muchas veces con tema de ONG aquí en la transparencia pues al final lo que estamos viendo es que de algo que es un riesgo vamos a generar oportunidades de algo que es pues que la gente teme un poco que es el tema de la transparencia o de evaluarse esa doble materialidad cómo me impacta y cómo me impacto lo que lleva es a identificar cómo me afecta a mí y a todo mi entorno esa disponibilidad de recurso hídrico y es un paso muy importante el cambio entre yo me implanto en una zona en una zona como en Aragón pues implanto una serie de industrias y tengo derecho a utilizar un agua bueno pues no solo ese derecho sino que esa visión de riesgo nos lleva a trabajar una visión un poquito más a largo y ese paso este cambio es el que da lugar al modelo de acción colectiva en el cual pues las pues las empresas están junto con sus stakeholders grupos de interés es otro concepto que llevamos un tiempo empleando y que bueno pues que al final pues sí que implica movimiento tenemos pues completamente una localización las empresas el gobierno que es el responsable de la preservación y de la y del medio del recurso agua la academia porque aporta veremos un poquito el tema de la cómo medir cómo medir en ese lugar no sé por qué una universidad cercana a un sitio de implementación es importante pues por el conocimiento práctico sobre esa zona no es solo cuestión de tener hidrómetros o métodos satelitales hay que conocer un poquito más de cerca y encima entre ellas y el apoyo de otras organizaciones se conocen los rincones donde poder trabajar esas implementaciones son grupos de interés que la industria por primera vez habla con un objetivo diferente que es el de colaborar si puedes pasar Ricardo y bueno en ese paso pues cuatro elementos procesos y elementos clave que hemos identificado en estas conversaciones solo una cosa perdonad no es ningún invento el modelo de acción colectiva está apoyado desde el inicio por Naciones Unidas el CEO Water Monday expresa y promueve que pase esto y una parte del trabajo la hemos basado en esto en las entrevistas y en esa llamada de las propias Naciones Unidas a que pase este tipo de acciones los cuatro elementos que decíamos por un lado el crear una agenda común ese compartir información de partida y alinear objetivos da como lugar una agenda compartida para ese reto de todos los actores que la industria necesitará en segundo lugar esta generación de confianza conocimiento compartir conocimiento generación de propuestas que da la creación de las actividades de las alianzas locales es muy importante a diferencia del tema de la descarbonización o la compensación de la huella de carbono en el agua nos estamos viendo muy muy vinculados al microterritorio en tercer lugar básicamente esto que decía esta implementación muy local de las iniciativas de cuenca es clave las empresas las corporaciones buscan esa implementación local y para poder hacerlo el recorrido incluye o debe incluir pues esas entidades que están haciendo proyectos pilotos que conocen bien el qué pasa y cómo se puede actuar en esa zona y por último esa necesidad de articular el cómo mido cómo evalúo cómo adapto y cómo evoluciono porque a la hora de verdad estamos hablando de proyectos los de compensación los de mitigación de riesgo que no son una construcción de una infraestructura y ya está ¿de qué depende su éxito? su éxito muchas veces se evalúa en metros cúbicos de agua mejorada que le llaman y eso cómo se hace en un periodo pues que es irregular en lluvias o que el terreno pues puede comportarse de una forma u otra por tanto es una incorporación de tecnología y de aceptación de hipótesis de trabajo que eso es importante también para las empresas para ello la alianza da soporte a todo ello ¿vale? y básicamente pues esto nos da unas conclusiones que las informes están desarrolladitas pero que bueno pues me gustaría repasar ¿no? en primer lugar que bueno que la acción colectiva es la que sustenta unos beneficios de ampliar el entender el agua como un recurso y algo que yo utilizo y es en mi localización industrial la que la que donde yo la solvento y esa ampliación de mirada que implica también una ampliación de tema de la visión a largo plazo ¿vale? porque integra integra a través de dirigentes bueno integrando los recursos económicos moviliza recursos moviliza conocimiento y permite pues permite distribuir el riesgo compartir el riesgo no no solo el económico de la inversión sino bueno pues entenderlo y las las ayudas lo que nos va a ayudar a mitigarlo ¿vale? en tercer lugar es muy importante el tema de compartir datos e información para la acción nadie tiene ni recetas únicas ni soluciones únicas propias sino que es que se requiere esa acción colectiva para eso por tanto ahí está el encaje que tiene que haber entre pues entre industria administración pública y otras entidades como universidades o centros tecnológicos ¿no? tanto para el momento en que podamos evaluar o prever ¿no? hacer la hipótesis de trabajo como para después el tema de la evaluación de cómo está ¿no? del seguimiento de cómo está yendo la implementación nos dimos cuenta de todo el mundo pues requiere tecnología y tecnología basada en la naturaleza los dos ámbitos desde controles satelitales para poder ayudar a la mejora en los cultivos en la reducción de consumo de agua en los cultivos como tecnologías preciosas que hay de recuperación del agua de la mejora de calidad del agua a través de nuevos humedales vimos algunos ejemplos en la zona del delta del Ebro que bueno pues se están estudiando fórmulas en las que en los propios arrozales pues el agua se hace circular por filtros verdes y cómo cambia sus características y cómo ese agua se aprovecha en los humedales ¿no? bueno en quinto en quinto lugar tenemos el tema de la aceleración de acciones si queremos si queremos acelerar la acción colectiva es un acelerador de las acciones porque nos encontramos desde proyectos ya pues preparados esos proyectos pilotos de algunas entidades que son escalables y son escalables entonces tenemos financiadores que quieren implementar mejoras y entidades que tienen ya preparados esos proyectos ¿no? ¿y qué nos falta? pues si tenemos nos falta una cosa que es que si tenemos esas ganas por parte de las corporaciones esas ganas y necesidad urgente de poder financiar proyectos debemos tener un marco regulatorio que permita ese aterrizaje de los fondos para la implementación ¿vale? y luego por último ya que todo esto funciona innovando y con aprendizaje colectivo y esto siempre es a favor de la reducción de costes y de la eficiencia en lo que en lo que se hace la colaboración y la cooperación son básicas ¿no? y en general pues lo que lo que beneficia es en el compromiso de gobernanza que pasa desde un ámbito local pero compartido por todas las industrias ¿no? y aquí os lo dejo y espero que el informe os aclare y básicamente es una motivación para continuar en ese en ese proceso de de articular la integración para la mejora Muchas gracias Francisco Ricardo y Lluís yo creo que ha sido un una una visión interesante de cómo las empresas pueden mediante una metodología de acción colectiva responder a los riesgos que supone la disponibilidad de agua que veremos que eso irá en irá más cuando vaya avanzando el cambio climático entonces como las empresas van a tener que implementar mecanismos para poder de alguna manera poder gestionar de una forma eficiente y controlar estos riesgos que suponen hemos estado recogiendo preguntas os ha aliento a los asistentes a escribir alguna pregunta que podéis tener a través del chat los vamos a recoger y luego al final tenemos un pequeño espacio para poder responder a alguna de estas preguntas pero quería ahora introducir el segundo panel que ponencia que es abordar el reto del agua desde una perspectiva un poco diferente y más bien a través de del desarrollo y aplicación posible aplicación de herramientas que pueden utilizar las entidades competentes para la concesión y poner tarifas asociadas al uso del agua en las empresas en periodos de estrés hídrico entonces aquí voy a pasar la palabra a Sergio Simón que es un biólogo y experto estadístico un gran y ha sido colaborador de la Fundación Ecología y Desarrollo de CODES y que es un experto en el diseño de modelos de evaluación de impacto ambiental social y socioeconómico entonces aquí sin más te paso la palabra para explicar este interesante nuevo modelo estás en mute Sergio espero que ahora sí muchas gracias Charles se ve bien la pantalla estoy compartiendo el proyecto pues muy bien bienvenidos bienvenidas a todos y a todas felicidades por la exposición anterior y el trabajo realizado como decía Charles esto es un enfoque algo diferente es decir nuestra base de estudios se centra ya no solo en las soluciones sino en la regulación y en ya veréis en poner de manifiesto determinada problemática que hemos visto y que entendemos que este tipo de proyectos podrían ayudar como mínimo a a exponerla un poco más a ver si de esta manera empezamos a tomar decisiones que vayan pues bueno contra lo que estabais comentando contra una solución colectiva y sobre todo acorde al contexto futuro que nos viene la idea de este de este proyecto en cuanto a contexto y antecedentes no hay nada que no hayáis dicho de acuerdo es decir es una realidad incontestable el cambio de las dinámicas regionales en cuanto a clima y el riesgo que especialmente en nuestro territorio al riesgo al que especialmente en nuestro territorio está expuesto en materia de estrés hídrico de escasez de agua de recursos no entraré en disquisiciones sobre modelos hidrológicos modelos de reparto del agua la idiosincrasia de nuestro país en cuanto a cómo tenemos repartido el concepto de cuenca reparto etcétera nosotros lo que pretendíamos aquí es simplemente hacer una reflexión sobre si era posible de alguna manera buscar o incentivar aquellas empresas que están generando un impacto social o socioeconómico mayor a través del uso de un recurso escaso como es el agua es decir utilizar el agua como un medio para incentivar una mayor responsabilidad social que podríamos extenderlo a una mayor responsabilidad ambiental como veréis lo que nosotros planteamos en este proyecto no tiene que tomarse ni mucho menos como dogma en términos de variables seleccionadas de valores atribuidos pero sí que entendemos que metodológicamente podría ayudar muchísimo a la toma de decisiones de organismos reguladores de organismos de cuenca o de los propios suministradores de agua en este sentido lo que nos planteamos con objetivo era desarrollar un modelo que permitiera primero evaluar el impacto socioeconómico de las empresas en términos de diferentes variables muy alineados con lo que con lo que es ahora el nuevo concepto de sostenibilidad corporativa el concepto lo que habéis comentado la nueva directiva de reporte de sostenibilidad corporativa las nuevas métricas que se van a pedir utilizando evidentemente todo lo que son impactos directos e indirectos e independientemente de esto utilizando también el concepto de valor añadido bruto de la propia empresa y el valor añadido bruto indirecto es decir la capacidad que tiene la empresa de digamos generar mayor movimiento mayor economía en un entorno o en un territorio para ello hemos utilizado una metodología que nos ha permitido diseñar un índice digamoslo así un índice sintético que podría de alguna manera calificar a una empresa en términos de impacto socioeconómico teniendo en cuenta las variables de las que hablaremos el alcance el alcance se puede evidentemente aplicar a cualquier tipo de sector mejor dicho a cualquier tipo de territorio realmente es un modelo pensado para poder discriminar entre diferentes usuarios del agua ya sea en un territorio de una demarcación o ya sean usuarios en diferentes territorios pero que compartan misma fuente de abastecimiento o misma red de abastecimiento lo que nos hemos encontrado cuando empezamos a estudiar el tema para ver si podríamos diseñar de alguna manera una primera aproximación mediante tablas input-output del ciclo de agua una especie de intento de aproximarnos a lo que sería el famoso alcance 3 de la huella de carbono pero con el agua nos damos cuenta al estudiar que realmente el uso del agua la estadística del consumo se hace por tipos de usos discriminados en doméstico comercial municipal institucional industrial conectado etcétera pero que no hay y esta es la primera de las grandes conclusiones no hay una base de datos sólida ni consistente ni actualizada a nivel nacional diría que ni a nivel regional que nos permita obtener datos de calidad de consumos sectoriales algo que sorprende sobremanera pero creemos que se tiene que poner encima de la mesa es decir en 2015 desaparece la pregunta sobre consumos de agua en el sector industrial por ejemplo la manufactura evidentemente bueno concretamente sabemos que el mayor consumo de agua en términos de actividad económica es de la agricultura pero hombre pues un trabajo de estas características o bueno en un terreno en el que estamos de escasez el conocer quién consume qué y dónde y por qué tipo de uso sería interesante no se dispone estos datos colónimo no de forma pública hemos encontrado alguna plataforma que parecía comercializaba con estos datos pero no no nos dio mucha confianza el tema los tipos de medidas es decir el tema de cuando hay escasez lo que tenemos que hacer es restringir el consumo no hay no hay otra y lo que se hace es pues bueno cubrir la demanda con fuentes de recursos explotadas en condiciones normales utilizar el concepto de corte temporal informar a la población reducir la presión en red aplicar medidas coercitivas sancionadoras lo que es el corte de determinados suministros captaciones especialmente aguas subterráneas aguas superficiales pero todas van encaminadas a lo que denominamos pues bueno digamos una especie de respuesta totalmente reactiva es decir no hay no hay una no hay un concepto de de pago por uso de un recurso escaso al margen de que mi opinión personal sigue siendo es que que sigue siendo muy barata el agua en nuestro país parece que nos hemos acostumbrado a que el hecho de que el agua sea un bien de interés público implica que no tenga coste y entendemos que eso es un problema entendemos que es un gran problema y esto es la base del estudio que no se disponga de información como para poder hacer una trazabilidad ni a nivel sectorial de un potencial alcance 3 de la huella hídrica pero de todas formas hemos constatado que sí que se puede abordar ya no un reparto porque realmente tú no puedes abrir y cerrar grifos a la gente más allá de prohibir o no prohibir determinadas captaciones de aguas subterráneas como hemos visto pero sí que de alguna manera se podría modular el precio del agua basándonos primero en criterios de escasez evidentemente el bien escaso de alguna manera tiene que ser tiene que tener un precio ajustado a esa escasez sin dejar de lado el uso que se le pueda dar y el interés socioeconómico que tenga aquella actividad que va a hacer uso de ese recurso en este caso del agua para ello lo que hemos hecho es diseñar y construir un modelo que en términos generales la idea es decir bueno si yo estoy por ponerlo en términos de interrogante muy divulgativo si yo tengo restricciones de agua y la del agua que tengo es la que es y la tengo que repartir entre las actividades que tengo cuál sería el reparto que me ofrecería un mayor impacto socioeconómico es decir de qué forma debería repartir el agua como sabemos y lo hemos estudiado lo hemos analizado en el informe que yo no puedo repartir abriendo y cerrando grifos lo que decimos es decir bueno cómo puedo incentivar que aquel que genera un menor impacto socioeconómico tenga un sobrecoste en el uso de este recurso que es escaso básicamente la idea es esa y aquellas actividades que tengan un mayor impacto socioeconómico evidentemente aquí entrarían con el máximo impacto socioeconómico pues todas las actividades de interés público especialmente actividades ya no estamos hablando del consumo humano que no he dejado esto claro estamos hablando sobre el consumo agrícola industrial pero hay actividades evidentemente que tienen una necesidad imperiosa porque su impacto social o su impacto socioeconómico es vital la idea es esta es decir de alguna manera yo puedo premiar concediendo mayor y mejor cantidad de recursos digo mejor en términos de precio aquellas actividades que desarrollan digamos una labor o que suponen un impacto socioeconómico mayor pues esta era la idea para esto lo primero que hicimos fue determinar si podíamos diseñar un índice un índice sintético sobre el impacto digamos en términos de cantidad y calidad de trabajo que da cualquier tipo de actividad económica ¿de acuerdo? entonces se seleccionó se realizó mediante un taller se seleccionaron variables como lo que es la calidad del trabajo la conflictividad laboral el sesgo de género las condiciones laborales la posibilidad de mecanización la generación de riqueza en el territorio va más ligado a lo que es consumo de proximidad y la idea es decir bueno yo puedo en base a estas variables y en base a una discretización que ahora os enseñaremos puedo llegar a calificar a las empresas imaginemos de un mismo polígono industrial y les puedo asignar un índice digamos de impacto laboral es el impacto de cantidad y calidad del trabajo que están proporcionando a la sociedad en términos de impacto esto sería un impacto social una incidencia de importancia relativa que lo de tener y lo denominan ahora en la nueva ley para cada una de estas variables aquí hemos puesto cuatro ejemplos de las seis variables utilizadas se genera una escala de valores que va del 1 al 50 en el que yo puedo ir trabajando diferentes digamos rangos en los que determinar cuándo cuándo asignarle 20 puntos a una empresa 30, 50, 10, 15 los que sea en función de el lugar en el que se encuentre de esta discretización y con estos criterios o rangos lo siguiente ha sido utilizar lo que se denomina un modelo HP la HP es un modelo de decisión multicriterio básicamente se utiliza cuando yo tengo que tomar decisiones ante diferentes alternativas y tengo que valorar cada una de esas alternativas atendiendo a diferentes características o diferentes variables ¿de acuerdo? imaginemos que y este es el caso yo tengo que comparar entre cinco empresas atendiendo a sus valores relacionados con estas variables de calidad del trabajo condiciones laborales conflictividad laboral sesgo de género etcétera una de las cosas que podría hacer es bueno pues yo le digo que cada una de estas variables con su justificación evidentemente desde una perspectiva social y laboral tienen el mismo peso y la fórmula sería pues lo que mede la primera más la segunda más la tercera más la cuarta más la quinta pero la realidad es que no todas las características cuando voy a contratar por ejemplo una persona en una entrevista de trabajo tienen el mismo peso entonces lo que se hace con el modelo HP es determinar qué podría o qué debería tener mayor peso en una decisión a la redundancia de lo que he comentado antes multicriterio para ello lo que se hace es una primera comparación por pares que se determina lo que se hace es determinar cómo de más importante o de menos importante es cada variable respecto al resto para hacer esta comparación por pares se utiliza la escala de SATI es una escala que ya está estandarizada homogenizada y lo que te dice es que bueno si yo digo que la calidad del trabajo tiene un valor de 9 respecto a la condición laboral el 9 es el máximo es una escala 1, 3, 5, 7, 9 quiere decir que la calidad del trabajo es extremadamente más importante para lo que es mi valoración de impacto social que las condiciones laborales en este caso el 5 es que es fuertemente importante un 3 es algo más importante y un 1 es que son igual de importantes como es el tema aquí se ha comparado condición laboral con sesgo de género este modelo lo que me permite es o la metodología en lo que consiste mejor dicho es en lo siguiente una vez he hecho estas comparaciones por pares lo que hago es construir una matriz cuadrada en la que veréis que la diagonal es 1 porque la diagonal se corresponde mejor dicho cada fila es una variable y cada columna también es una variable la primera el primer 1 se correspondería con la variable 1 comparada con ella misma con la variable 1 por eso tiene un 1 por eso la diagonal todos son unos porque es el valor de comparar a la variable consigo mismo este 1 sería v2 con v2 este sería v3 con v3 la diagonal superior me indica las comparaciones que yo he ido haciendo y lo que está por debajo de la diagonal nos reporta el inverso es decir la v2 es 5 veces más importante que la v1 perdón la v1 es 5 veces más importante que la v2 por lo tanto la v2 es un quinto es una quinta parte de importante lo que es v1 esta matriz el modelo lo que te dice es que esta matriz luego la normalices básicamente que encuentres el vector de las medias de cada una de las filas normalizadas y con esto lo que obtienes es un vector de pesos es decir lo que te viene a dar es el peso que tiene sobre 1 cada una de las variables teniendo en cuenta las comparaciones dos a dos en este caso la calidad del trabajo supondría el 20% del peso del impacto social de la empresa la condición laboral el 7% la conflictividad laboral el 3 etc este modelo a la vez lo que incluye es un análisis de consistencia que se denomina una razón de consistencia que lo que busca es determinar si estas comparaciones dos a dos realmente son coherentes consistentes que yo no haya dicho por ejemplo que A es mayor que B B mayor que C y luego haya puesto en algún sitio que C es mayor que A este tipo de inconsistencia se valoran matemáticamente y después del ejercicio realizado pues por los expertos en materias de estas laborales y sociales lo que sale es que bueno y con los ajustes pertinentes evidentemente tenemos una razón de consistencia de 0,09 quiere decir que cuando estoy por debajo de la razón de consistencia por debajo de 0,1 se dice que se ha comparado consistentemente bien esto lo que nos devuelve al final no es más que un algoritmo multivariante en el que yo hago 0,21 por el valor que le haya dado a la calidad del trabajo de una empresa más 0,07 por las condiciones laborales más 0,03 por la conflictividad laboral estos calidad del trabajo condiciones laborales y demás salen de la calificación que haya hecho yo en estas medidas con estas medidas por poner un ejemplo y simplificar algo que parece así muy exagerado pero bueno realmente sí que es verdad que hay algo de cálculo matricial pero porque necesito comparar en diferentes dimensiones para poder obtener valores de este tipo yo puedo comparar cinco empresas a las que a cada variable le he dado una puntuación dependiendo de la escala que habíamos hablado para cada variable y finalmente aplicando la fórmula que hemos hablado en esta slide esta de aquí para cada una de las empresas obtengo un índice en este caso un índice pues digamos de calidad laboral un índice de relación laboral como lo queramos llamar en este caso aquella que tenga mayor puntuación digamos que tiene ese mayor índice estas variables que hemos utilizado son unas variables que venimos de tiempo trabajando ya con proyectos de impacto social y funcionan la verdad es que funcionan muy bien cuando hablamos de empresas cuando hablamos de territorios entonces ya utilizamos otro tipo de variables pues como la la renta familiar mínima como la tasa de empleo desigualdades temas de educación etcétera pero en empresas realmente es un es un buen indicador lo que hemos visto con ejercicios que hemos hecho prácticos sobre lo que podría ser una contribución en términos de cantidad de calidad del trabajo perdón lo siguiente que hicimos es evaluar bueno cómo puedo saber cómo una cómo una actividad contribuye de forma indirecta al valor añadido bruto al PIB de la región en caso de que de que trabaje a nivel de región o a nivel nacional dependiendo del nivel al que quiera trabajar tendré que trabajar nosotros hemos utilizado las tablas input output de la contabilidad nacional y lo que hemos es diseñado una calculadora que básicamente lo que hace es a partir de un valor añadido bruto de la empresa que no es más que ingresos menos gastos en este caso 25 millones de euros me calcula el valor añadido bruto que genera en toda la economía como consecuencia del consumo intermedio que ha tenido que realizar para obtener estos 25 millones de valor añadido bruto teniendo en cuenta qué valor añadido bruto se consigue en su sector sobre lo que es la producción del sector en este caso para productos alimenticios estamos en un porcentaje de valor sobreproducción del 21% bien esto es lo que tenemos aquí yo he considerado aquí como ejemplo una empresa de productos alimenticios que tiene 25 millones en términos de valor añadido bruto que me generan 324 millones en términos de valor añadido bruto en el territorio en este caso en la economía nacional como consecuencia de haber generado precisamente esos 25 millones a partir de 91 millones gastados en consumo intermedio en sumos consumidos a todos y cada uno de los diferentes sectores que incluyen las tablas input ahora veréis por qué necesitábamos todo esto todas estas tablas que se ven aquí al final veréis que la idea era llegar a un resultado que me permitiera tomar decisiones no buscábamos algoritmos con una sensibilidad exquisita no se trata de trabajar a niveles de ensayo clínico pero sí que buscábamos que tuviera la suficiente sensibilidad como para discriminar entre empresas y poder de alguna manera lo que decía yo incentivar penalizar el consumo de agua como recurso como bien escaso sin tener que acudir a la solución fácil que es le meto 5 euros metro cúbico a todo el mundo y ya está pues no no porque entendemos que el agua no puede tener el mismo coste para empresas que generan diferente impacto socioeconómico en el territorio entonces a partir de aquí lo que se hace es lo siguiente tenemos esta la primera matriz arriba a la izquierda yo he hecho un simulacro de 5 empresas que son de 5 sectores diferentes y lo primero es calcular es el índice de impacto laboral de base que denominamos ahora veremos por qué de base estos numeritos de aquí 25-35-30 es el ejercicio anterior que os hemos comentado que habíamos hecho con AHP de esto 25-30-35-12-45 se obtiene para la empresa este 22-02 como un índice de impacto laboral para la empresa esta un 38 para esta un 19 un 25 estos números son totalmente ficticios pero están de alguna manera cogidos con criterio que sean coherentes y lo siguiente que hacemos es considerar el número de trabajadores que tienen las empresas de alguna manera lo que pretendemos con este índice de impacto laboral es recoger un índice de cantidad y calidad de trabajo ponderado utilizamos el logaritmo del número de trabajadores porque como estáis viendo las escalas son tremendamente diferentes y cuando nos encontramos variables que trabajan con estos rangos de valores que pueden llegar a ser desde muy pequeños el 1 hasta enormes el 25.000 30.000 trabajadores es mucho más conveniente trabajar con logaritmos porque nos da la sensibilidad suficiente para discriminar pero no es lo suficientemente grande como para que las diferencias entre una y otra empresas sean abismales en este sentido lo que tenemos es un primer índice de impacto laboral que lo que considera es el índice de impacto de base que es el que conseguimos sobre la calidad del trabajo multiplicado por el logaritmo de trabajadores y me da un índice totalmente adimensional este índice lo que me dice es que como más grande es el número mayor cantidad y calidad de puestos de trabajo o mayor perdón mayor relación de cantidad calidad de puestos de trabajo lo siguiente que calculamos es el valor de nivel de bruto tanto directo como indirecto a partir de lo que os he comentado de las tablas input output una vez trabajamos una vez más trabajamos con escala logarítmica y aplicamos un factor corrector de por 2 a este índice de impacto de valor añadido bruto para que de alguna manera no quede sobreponderado el impacto laboral es decir sí que es importante la cantidad y calidad de puestos de trabajo que das pero si yo no multiplico aquí este número por 2 esto podría representar el 80% del peso del índice final y no era lo que buscábamos entonces al final yo lo que tengo es un impacto un índice de impacto socioeconómico que tiene en cuenta cantidad y calidad de trabajo conjuntamente y tiene en cuenta también valor añadido bruto que genero directa e indirectamente y esto me da un valor como estáis viendo aquí 65 186 totalmente adimensional pero que me permite decir que el 186 realmente tiene un impacto socioeconómico mayor x veces mayor que el 31 que el 74 las dos primeras están cercanas o diría que la primera la segunda y la última pues tienen un impacto digamos similar la cuarta tiene una relación o sea un impacto socioeconómico bajo respecto a lo que estoy comparando y esto a medida evidentemente que fuéramos trabajando o que pudiéramos hacer este análisis desde una perspectiva sectorial podríamos llegar a determinar cuál es el índice de impacto socioeconómico digamos mínimo o sí mínimo para poder determinar yo qué sé cierto incentivo o a partir de qué cierto impacto socioeconómico o mejor dicho por debajo de qué impacto socioeconómico debería de alguna manera grabar o empezar a poner restricciones al consumo de agua a una empresa bien a ver ahora bien y lo siguiente es conocer el consumo de agua de las empresas dividido lo hemos dividido en dos aunque podría tener el consumo total pero creemos que es interesante discriminar entre consumo de agua de red y consumo de agua de fuentes propias estos valores vuelvo a insistir son valores ficticios pero que buscan tener una coherencia y una relación con los tipos de sectores que hemos simulado etcétera y lo que yo tengo al final es un consumo de red un consumo de agua de fuentes propias un consumo total y lo que obtengo como número final y realmente es el importante es el que me ayudaría a tomar decisiones es un un índice que me determina unidades de impacto socioeconómico por metro cúbico de agua consumida es decir la tercera empresa me genera 37 veces más impacto socioeconómico por metro cúbico consumido que la última empresa evidentemente tiene que ver y influye mucho en este caso que estoy hablando de que consume 5.000 metros cúbicos contra 40.000 la última y está dando 250.000 y está dando perdón 25.000 puestos de trabajo de una calidad muy aceptable de 38,29 de acuerdo y con una contribución de 1.000 millones al valor añadido bruto de la aceleración es muy normal que en caso o es muy normal que en esta comparación de esta empresa tenga estos valores fijaros que lo que hemos utilizado son son empresas muy dispares sería interesante comparar esta con esta que son 150 trabajadores y 250 cuyos valores de calidad de impacto laboral son similares pero que realmente aquí el valor añadido bruto y lo que aportan de forma indirecta a la economía es lo que marca la diferencia de forma que la empresa A tiene el doble de unidades de impacto por metro cúbico consumido que la empresa B a partir de aquí entendemos que esto es una herramienta es una herramienta es una metodología es más que una herramienta es una metodología que nos podría ayudar a repartir el agua en periodos de escasez atendiendo a criterios de impacto socioeconómico que es que entendemos que es lo que tiene sentido al final si la empresa a la que yo le tengo que suministrar el agua no me genera ni el impacto económico directo o indirecto ni la cantidad y calidad de puestos de trabajo suficientes pues será el último en la cola porque no puedo inventarme el agua y es que ya no es un tema de recursos es que ya entramos en un tema de reservas no tenemos ni recursos ni reservas y aquí acaba un poco el proyecto la conclusión un poco esto es un resumen la conclusión es que entendemos que la gestión del agua podría ir más allá que las grandes planificaciones hidrológicas las grandes obras que evidentemente tienen que estar pero que deberíamos empezar a tener criterios de reparto basándonos en en impactos socioeconómicos y dando un peso como hemos dado en nuestro caso mucho más relevante al impacto social que al económico para determinadas actividades entonces dependiendo del tipo de política que tú hagas este por dos que le hemos puesto nosotros salvador añeido bruto podría ser un por cinco si yo lo que quiero es de alguna manera incentivar el desarrollo económico independientemente de la calidad y cantidad de puestos de trabajo o lo podría multiplicar por 0,5 si lo que yo pretendo es incentivar cantidad y calidad de puestos de trabajo de alguna manera es un modelo que entendemos y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha salido me permite jugar muy bien con estas dos variables y me permite además balancearlas dependiendo del momento de la coyuntura en la que nos encontremos y si estamos no es lo mismo encontrarnos en periodos expansionistas que en periodos que tenemos que de alguna manera aguantar como podamos lo que sí que está claro es que el recurso es el que es que por mucha desaladora que hagamos no nos va a dar y que tenemos que tener criterios que a nuestro parecer deberían de alguna manera repartir el recurso escaso de la forma más justa posible evidentemente eso que implica aumentar el coste de ese recurso aquel que menor impacto socioeconómico genera y disminuir el coste de ese recurso aquel que mayor impacto socioeconómico genera y hasta aquí hemos llegado espero no haberme pasado de tiempo Charles muchas gracias Sergio creo que hemos empezado un poco tarde así que lo que aquí solo comentar que muchas gracias Sergio ha sido una exposición muy clara que yo he tenido la suerte de participar en este proyecto y yo creo que lo que comenta Sergio es la idea no es asentar cátedra de decir aquí es más bien introducir algo nuevo al debate es decir quizás deberíamos pensar en utilizar diferentes herramientas a la hora de responder a situaciones de sequía y cómo se determina repartos y asignaciones de agua o el propio precio entonces aquí creo que el tema sigue abierto y ahí parte de esto es esperar que haya un debate abierto este es decir qué variables sociales socioeconómicos deberíamos emplear y también pues todo el debate sobre los pesos relativos asignados creo que eso es el modelo creo que ha quedado muy chulo pero hay cosas creo que avenidas para siguientes estudios y otros cursos de estudio entonces muchas gracias como había comentado habíamos empezado un pelín tarde y me gustaría dejar unos minutos para contestar algunas preguntas si os parece bien si tenéis unos minutos adicionales porque ha llegado algunas preguntas en el chat que los voy a exponer y bueno os lanzo para si os parece Lluís Francisco y Ricardo algunas preguntas que han llegado al chat sobre este tema el primero es cómo veis la integración de estas iniciativas que habéis comentado en la gestión del territorio y el agua por las administraciones públicas ahí la pregunta es de cuál administración sería competente un poco para determinar cómo deberíamos aproximarnos a estas cuestiones contesto gracias por la pregunta y creo que hay dos más más o menos relacionadas contesto en base a las a las ideas de los diálogos y las conversaciones que hemos tenido con los con los participantes empresas y bueno y otros porque es muy buena esta la dejas un momento leer aquí el tema es primero evidentemente el agua es competencia de quien es competencia por tanto por ejemplo en España pues de las confederaciones son las que las que tienen el primer mando respecto a esto pero de ahí puesto en cascada puede participar todo el mundo como veremos en un ejemplo que os pongo ahora que es pues una cosa es un tema agrícola y otra cosa es una pues la renovación o la identificación y renovación de las redes de las redes de agua potable de ACH de agua de consumo humano en una población hemos hablado en algunos casos de metodologías basadas en la naturaleza pero es que también este otro tipo de soluciones se están poniendo en práctica bueno esto casi irá con la tercera pregunta después pero por tanto evidentemente la administración tiene un papel importantísimo pero nos hemos encontrado con también una necesidad de aceleración y que en esa necesidad de aceleración de realizar proyectos pues ahí cabe la actuación privada privada en algunos casos pues porque hay unos agricultores que hace unos años desecaron unos terrenos que pueden volverse a donde puede volverse a recuperar y ahí actúan pues entidades pues vamos a ver o otras en las que ya están desde hace años trabajando en eso y y dan unas capacidades de volumen de recuperación de agua muy importantes por tanto hay un ámbito privado-privado que también se puede poner en marcha que lo que se ha visto es que obviamente queremos la participación de la administración para poder dar un marco donde puedan puedan caber proyectos de volumen y de y que se evalúe el impacto ¿vale? por tanto por ahí lo hay al final pone el tema de las licitaciones también es un tema que salió en las en las reuniones la efectividad de la evaluación de la huella hídrica como criterio de licitaciones y compra pública bueno ahí el 0-0 fue la respuesta es decir la esperanza de que la administración ponga de puntos por aportar soluciones basadas ¿no? que tengan en cuenta el tema del riesgo hídrico pues es escasa es escasa después de que bueno en el caso yo digo lo que se comentó que pues que resulta que ni temas de descarbonización casi se tienen en cuenta ¿no? y que temas de calidad también en algunos como yo en cierto tipo de licitaciones de gran volumen pues también también está desaparecido por tanto bueno está claro que sí que debían dar puntos ¿no? en esas licitaciones pero pero en general la sensación es que la administración hace años que va por precio precio y que cuesta mucho introducir ¿vale? y no hay compra innovadora y que cuesta cuesta introducir estos elementos vale hay también perdona una pregunta sobre para Sergio sobre el modelo de impacto socioeconómico lo leo para que me parece muy interesante la reflexión dice en relación a la experiencia el modelo de impacto socioeconómico el agua y de las tarifas primero gran trabajo y luego hay una frase del profesor Garrido que ya decía reflexionando sobre la que la productividad socioeconómico del uso del agua en un bufete de abogados será imbatible y si valoramos el impacto socioeconómico por unidad de consumo de agua será imbatible esto es para el historial la disquisición sobre la disquisición evaluación del agua en la agricultura entiendo que en esta experiencia en parte se vería mitigado por las variables del número de trabajadores pero la pregunta la clave ¿cómo matizamos estas cuestiones en estas evaluaciones? Excelente excelente reflexión y pregunta y precisamente esta aproximación que hacemos pues contradeciría el tema del bufete y el imbatible por un motivo no solo por la cantidad y calidad de los puestos de trabajo sino porque este modelo nos permitiría introducir variables como por ejemplo la contribución social de la de la empresa en cuestión como actividad es decir yo de alguna manera podría ponderar diferente el impacto socioeconómico por metro cúbico de un bufete de abogados que de que de una explotación ganadera ¿de acuerdo? si yo podría asignar valores de impacto social o sea podría de alguna manera para que nos entendamos podría darle más peso al impacto social del sector agrícola simplemente justificándolo por el por el arraigo y por lo que supone para la para la expoblación de nuestro territorio y podría utilizar esa variable para de alguna manera hacerlo destacar sobre actividades que con mínimos consumos de agua realmente no tuvieran valores enormes de impacto otra cosa muy importante la idea es que cuando yo tengo que hacer un análisis para discriminar incentivar o beneficiar el consumo en función de mi impacto socioeconómico una de las primeras cosas que tendría que hacer es determinar el scope por ejemplo un bocet de abogados no entraría dentro de mi scope para decidir si le subo o le bajo el precio porque realmente no contribuían aunque salieran mil o dos mil unidades de impacto ¿qué es lo que haría? pues lo que haría es censar aquellas actividades del territorio que realmente consuman agua a partir de seis mil metros cúbicos y en cuanto a la agricultura yo creo que es un debate que merece otra otra sesión es muy complejo es muy complejo porque la agricultura tiene un componente como os decía antes de cohesión de arraigo de despoblación del territorio pero por otro lado todos lo sabemos y nadie se atreve a decir que hay determinadas explotaciones agrícolas que no son sostenibles quizás a corto a medio quizás subvencionando quizás haciendo esfuerzos y obras magmánimas pero tendríamos que replantearnos también cuál es el modelo agrícola que queremos en el país y hay mucho por trabajar que sí que es difícil abordarlo y yo sé que esto a nivel político no se puede ni tratar ni trabajar pero que realmente pues bueno esto ayudaría de alguna manera yo podría utilizar este modelo solo con explotaciones agrícolas fíjate o sea si utilizar este modelo solo con explotaciones agrícolas podría llegar a discriminar y dar una mejor dotación aquella explotación agrícola que de alguna manera generara mayor impacto socioeconómico es decir aquí hay mucho para jugar pero eso hemos dicho que no se tomara como dogma ni las variables seleccionadas ni los valores ni los rangos sino que se cogiera la idea el decir vamos a intentar trabajar el impacto de la actividad sobre la economía para de alguna manera o mejor dicho vamos a utilizar el agua como recurso escaso para dinamizar e incentivar un mayor impacto socioeconómico muchísimas gracias por la pregunta porque me ha encantado no muchas gracias Sergio ya nos hemos pasado casi 20 minutos de la sesión me quedo con con las palabras de Sergio de que queda mucho trabajo por hacer lo que lo que aquí lo que hemos visto hoy en la exposición de los trabajos es primero estamos ante un reto un problema enorme que genera muchos riesgos a nivel pues de territorio y de capacidad de producción económica entonces este reto tan grande pues requiere de herramientas y soluciones y aquí hemos visto dos uno en base a como las empresas pueden utilizar una metodología de acción colectiva para compensar su huella directa alrededor de distintos proyectos gracias por esa exposición y el segundo pues un modelo por construir por finalizar pero creo que es como un muy interesante y muy ilusionante exposición hacia donde podemos ir en incorporar otro tipo de variables en el análisis de posibles asignaciones de dotaciones o el mismo precio el agua como comentaba Sergio que es algo que intentamos a veces evitar de hablar sobre ese tema y por último agradecer a todos los ponentes agradecer muchísimo a todos los asistentes hemos logrado que todo el mundo quedara toda la sesión aunque nos hemos pasado 20 minutos y por último solo quería comentar que hemos colgado el primer informe en el enlace a través del chat estamos finalizando la edición del segundo informe sobre el modelo de impacto socioeconómico social y en cuanto acabamos la edición pues enviaremos a todas las personas que sean pues sean escritos al webinar el informe también se colgará en la página web de ECODES sin más agradecer vuestra atención y os deseo una buena tarde gracias